Por fin, por fin, por fin, por fin la tenemos aquí tío, mírala que está aquí Buenas a todos viciados, soy Sliver y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacerlo todo en Zelda Breath of the Wild Por fin chicos, el primer vídeo del canal de Zelda Y bueno, en esta ocasión voy a hacer pues una reacción de los primeros minutos del juego, ¿vale? Porque yo, no lo había dicho obviamente, pero no voy a hacer una serie como tal Iré haciendo vídeos únicos del juego, pero no una serie como tal pasándome todo el videojuego, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar, vamos a darle cañitas chicos, me voy a poner los cascos porque quiero enterarme muy bien de todo Porque estoy seguro de que la música va a ser bestial y todos los sonidos van a tener que escucharse para vivir bien, bien la experiencia de juego Entonces nada chicos, vamos a ello, voy a darle con el mando pro, ¿vale? Estoy jugando con el mando pro aquí enchufadito y así lo pruebo a muerte y a ver qué tal chicos Vamos a darle el tirón, vamos, vamos Vale chicos, ahora sí que sí, empezamos y buah El hype, o sea, es que sé que es muy típico, ¿vale? Suena muy típico, pero es que es muy grande, muy grande el hype que tengo chicos Porque es que llevo esperando Nintendo Switch, bueno como todos, ¿vale? Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Y nada, voy a subir aquí el volumen a tope The Legend of Zelda, ¿vale? Uff, qué nervios tío, qué nervios Tío nervioso de verdad, ¿eh? Venga, va, va Breath of the Wild Abre los ojos Abiertos están Que sí, que sí, que los abro todo lo que quiera Sí, por más que los abran no va a avanzar el juego Venga chicos Uff, viciaros, viciaros la que se viene aquí, ¿eh? Juego que puede marcar un antes y un después Viendo las notas que le han puesto Porque eso sí lo he visto Y tiene una media de 98 en Metacritic Es una barbaridad Abre los ojos Pero bueno, a ver qué tal está chicos Tenemos que juzgarlo por nosotros mismos, ¿vale? Vale, está Link Despierta Sí, sí, despierto Venga, venga, aquí quiero jugar tío Dios, me deja el mando porque me estoy poniendo muy nervioso ¿Y el agua qué? Ha desaparecido de repente, ¿no? Se ha evaporado por arte de magia Buah Qué guay tío Es que en serio, o sea Los que no hayáis jugado nunca a ningún Zelda Diréis Bueno, Sliver tío, vale Es un juego, sin más, ¿sabes? Que se está viendo solo una pantalla ya Pero es que el hecho de ver un The Legend of Zelda Así en HD y de esta forma Para los fans es Joder, es que es No se puede describir, o sea Es alucinante, ¿vale? Y aquí he pasado chicos Tenemos que ir ahí Obviamente, ¿vale? Ya nos lo han dicho Prácticamente asegurado Y ¡buah! Tío, estoy jugando Estoy jugando ya Por fin, tío Después de... Buah Es que si no recuerdo mal Hace ya casi como mil días En plan 997 O algo así he leído Que se anunció el primer O sea, salió el primer trailer De este Zelda, ¿vale? Entonces hace mil días prácticamente O sea, muchísimo tiempo Y por fin lo tenemos aquí chicos Vamos a darle ahí a examinar ¡Uf! Venga, venga, venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Eso que es una especie de... A una piedra La piedra Seika Te servirá de guía Ahora que has salido De tu letargo Vale Pues habrá que tenerlo en cuenta Tendremos que tenerla de guía En todo momento, chicos Durante todos los juegos Seguramente Buah, qué bien se ve, tío O sea Se ve genial Se ve genial Piedra Seika Un extraño artefacto Con unos símbolos luminosos En la parte central Aunque en la primera parte Que lo ves Te... Ah, la primera vez que lo ves Te resulta muy familiar Mmm ¿Y por qué me resulta familiar? Estaría bien saberlo, ¿vale? No estaría mal Vamos a... Vale, se abre la puerta Y si le doy al más Ponía Que... Vale, aquí tenemos el menú ¿Vale? Si le doy a él Le tenemos la alforja Ponía Y nada Aquí tenemos la información De la piedra y tal Y bueno Aquí podemos guardar Parece, ¿no? No voy a guardar Todavía la partida No hace falta Vamos a movernos por aquí Vale, chicos La habitación Qué chula, ¿eh? Aunque está bastante oscura, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Y le pego una patada al tío O sea, voy a abrir un cofre Y en vez de abrirlo con la manita No, le pego una patada Se abre Y del tirón Camiseta vieja Y si le doy al más Dice que... Bueno, sí Lo que hemos dicho No, no, no Pero yo quiero ahí llevarlo Con el pechamen al aire, tío A mí eso de ponerle la camiseta No me va No me va A ver aquí, ¿qué? Un pantalón Un pantalón sí se lo voy a poner Porque le va a dar un toque ahí Como de machote, ¿no? En plan A ver, equipar Mira, mira Ahí con pantalón Pero sin camisa, macho El típico obrero ahí Todo for... Tachón Vale, voy a tirar esto Lo... Bueno, no lo he tirado en realidad Se lanza Vale Me cago en todo ¿Cómo lo lanzo? Lo lanzo con el R Pero le he dado al ZR ¿A que sí? Toma ahí Vale, bueno Vamos a ver por aquí que hay Buah Flipo, flipo En colores Examinar Acércala al terminal Acércala al terminal Venga, vamos a acercarlo Al terminal A ver si terminamos con esto Madre mía El festival del humor Chicos Aquí está Venga Piedra seca Verificada Genial No somos... No somos unos piratas No pasa nada Somos legales Se desbloqueará El acceso Al exterior Que guay, tío Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero ver mundo Quiero ver Que tal está El exterior Vale He hecho Y todo Como son las La iluminación Como es todo ¿Vale? Eres la luz Que disipará Las tinieblas Que eclipsan Irule Ha llegado el momento De cumplir Joder, le cuesta ¿Eh? Con tu destino Vale Pues habrá que cumplir Con ello Habrá que repartir Cañita A los malos Aquí con esto corro Y tiene esta mina ¿Vale? O sea que Me canso Aquí, ¿vale? Impulsarte Con la X Y soldarte Con la B Vale Es importante Saber eso ¡Buah! ¡Tío! ¡Qué guay, tío! Además Bueno, estoy jugando En una tele Full HD Y tal ¡Buah! Tío Se ve Increíblemente bien Uf, tengo la piel de gallina Tío En realidad es bastante No patético, tío Pero es bastante Joder Sí, porque dices Tío, tío Es un juego, tío Es un juego Pero es que de verdad, tío Es que está muy chulo Muy chulo, tío Muy bonito Tengo muchas ganas De jugarlo De traer los vídeos Al canal a tope Bueno, y no solo eso ¿Vale? También traeré un montón De vídeos De one to two De sniper clips Y de juegos así, ¿vale? Cogemos una rama de árbol Y si le damos a qué ¡Pah! 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 Vamos ahí ¿Podemos cortar Los arbustos Con el palo este? No No podemos Imagino que hará falta Una espada, ¿no? O por lo menos Un arma más fuerte Imagino Si hago esto La guardo Efectivamente Y con... Creo que se puede tirar, ¿no? ¡Ostras! Vale Guay, guay, guay Mira, mira, mira Vale Vamos a ir por aquí Un poquito Y a explorar esto Tampoco voy a jugar mucho ¿Vale, chicos? Porque quiero que sean Simplemente Las primeras impresiones Del juego Y tampoco quiero Spoilearos mucho Aunque bueno Seguramente Ya lo habéis jugado Tokiski esto Pero Por si acaso Hay gente que no Tampoco quiero Spoilearos mucho, ¿vale? Solo quiero Ver un poquito Cómo va la cosa, ¿vale? A ver Vamos a ir por aquí A hablar con el tío ese Y ya luego yo Investigo Investigo más Lo que hay atrás ¿Vale? Venga, vamos para acá A ver qué me cuenta este ¡Uh! ¿Qué es esto? Una manzana asada Chicos Oye, tú la de anzuelo Esa manzana asada Es mía ¡Oh, oh, oh! Es broma Puedes quedártela Ya verás Que las manzanas Están mucho más ricas asadas ¡Mmm! Pues sí, es verdad Están ricas asadas A mí me gustan, ¿eh? Fuera de cachondeo Ese toño verde por aquí ¿Quién eres? A ver ¿Que quién soy yo? Eres un tipo curioso Yo Soy Solo Un anciano Hace ya muchos años Que llevo una vida solitaria En estas tierras Lo cual me lleva a preguntarte ¿Qué haces así vestido, joven? Ehm Bueno, pues ¿dónde estoy? Le voy a preguntar ¿No te han enseñado Que hice mala educación Responder una pregunta con otra? Estos jóvenes No obstante Ya que nuestro encuentro Ya que nuestro encuentro No parece ser fruto de la casualidad Te lo diré Estás en la meseta De los arbores El lugar donde se construyeron Los cimientos del reino De Hyrule Aunque aquí dicen Hyrule Entonces pues Hyrule Del tirón A lo español Y... Ya ve que me cuenta El paisano este Vale Eso parece que tengo que ir ahí Acá el edificio Que veis a lo lejos Era un templo Donde se oficiaban Ceremonias importantes De eso ya hace Cien años Ahora No es más que un montón De ruinas Al igual que El antiguo reino El tío se llama Anciano O de momento A lo mejor luego Nos dicen el nombre ¿No? Como ves Este lugar ha caído En el olvido No es más que la sombra De lo que fue Un día Un día atrás Entonces nada Vamos para allá Vamos a ver ¿Qué hay por aquí chicos? ¡Wow! Vale Tenemos aquí Un hacha de leñador ¿Eh? Abrir la forja Me lo quiero equipar Equipar Uy que guay ¿No? Esto Como mola Mantener Con esto Vale Vale Si yo hago así Mantengo Efectivamente Obviamente Y que guay La animación Tú Mola un montón Vale Aquí ya podemos cortar La hierba ¿Y podremos cortar esto? Sí ¡Ostras! El árbol también El árbol también Tú A tomar por saco Voy a coger las manzanas Y Me cargo esto también Venga A tomar por saco Me gustaría saber Si puedo tirar El hacha Tío Me molaría tirarlo En plan ¡Hasta luego! No sé Creo que se puede Me suena que Que he visto De algún lado Que se podía Pero bueno Da igual No pasa nada Y bueno chicos Ahora tendríamos Que ir ahí ¿Vale? Tendríamos que ir Al templo ese Uy Link Ah vale Link Dirígete al lugar Señalado en el mapa Que aparece En la piedra Sheika Vale Tenemos que ir Al sitio Que aparece En la piedra Sheika Como ha dicho ella Vale Tenemos que darle Al menos Y buscar aquí ¿Qué tenemos que hacer? Dirígete al lugar Indicado Vale En el diario de viaje Una hermosa voz Te ha despertado De tu letargo Y te apremia A dirigirte Al lugar Que indica El mapa De la piedra Sheika Vale Pues Canela Marcar destino Ahí está marcado Y nos sale En el mapa Vale chicos Entonces tendríamos Que ir para allá Y como veis Ahí hay un enemigo Voy a matarlo Para matar A uno Antes de dejar El vídeo Y vemos Y vemos Como muere El enemigo Ahí A tope Hola Que guay A ver Madre mía Que chulada A ver Señor Señor bicho Ven para acá Que te voy a dar Hola Ya sé como se tiraba Tío Vale Bien Oye tú Chaval Venga Hasta luego Uy Casi O le he dado No sé Venga vale Hasta luego Oye ¿Dónde estás? Vale Pues me lo cargo Y nos da ¿Qué nos da aquí? Un colmillo Y Un cuerno Vale Fantástico Chicos Voy a ir por aquí Y habría que subir Por ahí ¿Vale? Ahí tenemos Pues nada El paisaje Tenemos la especie Volcán Ese ahí Y tenemos Una estatua a lo lejos Ahí hay algo Parece una espada ¿No? Eso de ahí No lo sé Pero parece una espada Clavada Eso de ahí Eso de ahí No sé ¡Hala! ¡Hala! Me he quedado sin gacha Ah, está aquí, está aquí, está aquí Vale, digo Tú Lo he tirado por un barranco Y he tomado por saco Bueno chicos Pues nada Solo quería esto Que vierais mis primeras impresiones Y vierais un poquito Cómo era el juego Por si no lo tenéis No tenéis la oportunidad De jugarlo y tal O sea que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si queréis más Dejad un buen like Y un buen comentario a tope Compartid el vídeo con vuestros amigos Y podéis suscribiros En el primer vídeo que veis De mi canal chicos Que vienen un montón de cosas De Switch Que os van a molar un montón O sea que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Y obviamente voy a seguir jugando A muerte chicos A muerte Hoy no duermo seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!